hola hola mis queridos amigos el día de hoy vamos a seguir con esas telenovelas juveniles de los años 2000 amigos y esta vez les vamos a hablar de una muy especial pero que también estuvo envuelta en la controversia y pues es nada más y nada menos que locura de amor una telenovela juvenil mexicana producida por roberto gómez fernández para televisa en el año 2000 y que era una nueva versión de la telenovela dulce desafío también producción de televisa en los 80s esta versión de locura de amor amigos estaba protagonizada por juan soler y adriana nieto que después fue reemplazada por irán castillo ya que pues se dice se estaban teniendo muchos problemas con adriana nieto se dice que llegaba muy tarde a los llamados que tenía una actitud muy intransigente que nadie la soportaba en fin ella misma ha declarado que estaba viviendo unos muy malos momentos y debido a esa situación pues también fue vetada de televisa otra versión amigos dicen que no soportaba a juan soler que era su coestrella que tenían muchos problemas no se adaptaban no se llevaban bien este había muchos problemas no quería hacer escenas de besos con él o sea un que les dio un sinfín de problemas este por esa situación de que no aceptaba a juan soler como su su coprotagonista pero en realidad pues si así han declarado muchos de los actores que participaron en esta telenovela que la del problema era ella esta historia amigos tuvo como villanos a laicha wilkins rosa maría bianchi juan peláez yula pozo gabriela platas y raúl araiza y contó con la actuación estelar de la primerísima actriz beatriz aguirre aparte también amigos participaron estrellas como adamari lópez en esta historia de natalia sandoval una joven adinerada que sufre mucho por la ausencia de su madre la cual murió al salvarla de ahogarse en una alberca vive con su padre santiago con quien mantiene una hostil relación por la las constantes discusiones y la desaprobación a la relación que mantiene con ruth su novia con su abuela esther y su hermana beatriz natalia así mismo es la más conflictiva de su internado el instituto minerva que es dirigido por clemencia castañón una mujer de carácter duro y que hace malos manejos con el dinero del colegio y que a su vez le hace la vida imposible en el colegio natalia cuenta con amigas como carmen una joven con problemas de alcoholismo lucinda otra joven que sufre al quedar inválida por un accidente automovilístico y mirta la más humilde y estudiosa de ellos pero que también tiene como enemiga rebeca una joven que le hace la vida de cuadritos la vida en el colegio es monótona y aburrida y natalia no cambia su conducta hasta que llega enrique gallardo un psicólogo escolar del que natalia se enamora y pues en realidad si amigos es la la versión de dulce desafío que había protagonizado adela noriega y que ese personaje de del psicólogo escolar que hacía eduardo yañez en esta versión lo hace juan soler la historia amigos costó de 115 episodios y cada capítulo empezaba con la canción enloqueceme de ob7 y pues los capítulos eran de una hora de duración que se transmitían por las estrellas de 7 a 8 de la noche comenzando un primero de mayo del 2000 para finalizar un 6 de octubre de ese mismo año locura de amor amigos había sustituido a décadas sueños de juventud y cuando terminó locura de amor siguió otra telenovela juvenil la llamada primer amor a mil por hora esta historia amigos fue nominada a dos premios tv y novelas mejor telenovela y mejor tema musical y sólo ganó el premio a mejor tema musical dulce sofía amigos había sido producida para televisa en el 88 la habían producido yulisa y eugenio cobo y había sido protagonizada por adela noriega y eduardo yañez no sé si la recuerdan amigos esta si es un poco más recordada más que nada por los berrinches de adriana nieto y como la suplanta irán castillo que una gran actriz juvenil de aquellos años y que sigue vigente en el mundo del espectáculo escríbanos qué les pareció esta telenovela amigos si les tocó verla o no y déjenos su like nos vemos en la próxima